El tema nos dice... Aquí canta Mario, el chango de la cola peluda. Así bonito. El señor de Colombia, Gani Galeano. Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? El galeño, Gani Galeano. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Oye, ¿cómo dice? Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, un misterioso apasionado. Que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apágala luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Sabroso, juro que hoy, parece un gusto que te burla. El señor Cresc. Que me engañan. Para Lupis, es entonces quien... Pero mis manos, que te escribieron la carta. Dice Pedrito, parece un gusto, volvete a ver. Por eso, esta noche definimos al corazón. Sociales seguidores, el famosísimo, por dentro. Esa noche, la familia Colina, el Nenuco. ¡Echado! ¡Se apaga tu cocha, mano! Toda la familia Colina, el Nenuco. Esa noche para Griselda, con mucho amor. Es parte de Chobas. Imagínate. ¿Que yo no qué? Que yo no soy yo. Ajá. Que soy el otro hombre que esperabas ver. Échale sabor. Un desconocido. Con Luca, Puebla, Sánchez Locos. Y te... Peri, Eze. Hola, luna. Oye, ayer hicieron. Es un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso apacio. Esa noche me ha llegado Samuel. Para Samuel y Carmen. En este hotel. Allí en la piedra. ¡Vamos! Desnúdate ahora, que apaga la luz un instante. ¿Y qué? Y hazme el amor, como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Él me ha engañado. Cuando miras a una estrella, ¿cuándo te le pido? Y fueron mis mamás las que... Porque en cada una de ellas hay un beso para mí. Mi pequeña Eva. Esa es Cigana. Torroquita la bella. Ah, es mi corazón que llora de pena por dentro. ¡Sabrosos! Pero te dejo y me marcho. ¿Hasta cuándo? Para siempre. DJ. Bócalo. Oye, ¿cómo dice? Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. ¿Y qué? Y hazme el amor, como lo haces con esos amantes. Son los esenciales. Esa noche para la Cesegada. Es la última vez. Esa noche para la pequeña Griselda. Dar los nombres. Para Karen y Jovas. Para Bielmo. Lo para Andalón. Desconocido. San Pablito Actopa. Y te dibujo la luna en un trozo de papel. Oye, ¿cómo dice? Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. ¡Echale sabor! Desnúdate ahora. Para Chabelita. Para Isabel y Horacio. Organización. ¡Ey, ey, ey! H, S, S, en inglés. A, E, B. Amor por siempre. Lo que hoy es la última vez que tú. Para Chabelita y Horacio. Que me engañaron. ¡Vaya! Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. ¡Sabrosos! Ya llegó mi mareador César. Me hicieron la trampa. Amor prohibido. Alizón y Lalito. Puro chico loco. Pero te dejo y me marcho. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Amor prohibido. Alizón y Lalito. Chico loco. Bien. Bien. Oye, ¿cómo dices? Sabroso. Imagínate. ¿Qué? Que yo no soy yo. Allá. Que soy el otro hombre que esperabas ver. Salud para el mundo del club. Indomables de la socha. Para Fanny, para Liza, Raquel, para Carina. Hola, Luna. Hola, Dina C. Hernández. Esa noche. Para Diana. De parte del güerito chulo. Para Diana. De parte del güero. En este hotel. Con todo su amor. Allá. Desnúdate. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. ¿Y qué? Y hazme el amor como lo haces. Ahora güey aquí no se pese. Amante. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. ¿Y qué? Que me engañas. ¡Sambroso! Fueron mis manos los que te escribieron la carta. ¡Ajá! Haciendo mis celos los que te pusieron la rama. Esa noche. Elísimo hoy la intensidad. Corazón. Armando de Jesús. Por dentro. Y se herposa. Te dejo y me marcho. Esa noche la señora Mariana Tomal. Para siempre. La tumba. ¡Allá! ¿Se va? Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. ¿Y qué? Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Que me engañas y me hieres. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para ti. ¿Se va? Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante. Validecite y te pusiste muy nerviosa. Te juro que ahora y apaga la luz un instante. ¿Se va? Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Para César. En mi corazón que llora de pena. Esa noche en la seguridad de Alejandro Fernández. Me marcho para siempre. Para siempre. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta. Ajá. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Imagina que soy tu mejor amante. Dame el amor y luego adiós. La congrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.